¡Largaron el premio Barstom! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista del 3, estira pequeña ventaja sobre el número 7 que va decididamente a buscar la vanguardia. Al tercer lugar por el centro de la pista del 11, cuarto viene corriendo el 6, más atrás el 1, el 5, el 10 y el 2. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.100 metros por dentro, domina el 3, saca pequeña ventaja sobre el 7 y el 11. A varios cuerpos se viene arribando por dentro el 1, quinto ubicación por el centro de la pista para el 6, más atrás el 2, el 10 y el 5. Van a abandonar el opuesto en frente a la señal indicatoria de los 800 metros, el 3 enseña el camino con cuerpo escaso de ventaja sobre el 7, tercero el 11, cuarto a varios cuerpos, el 1, más atrás el 6, viene avanzando por el centro de la pista el 10, por dentro el 2 y el 5. El mitad de codo último, 600 para disco el 3 en la verantera, con cuerpo de ventaja sobre el 7 que le va a presentar lucha al puntero, dejando tercero al 11, cuarto abierto el 1, por dentro el 6, se enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro el 3 abierto el 7 va decididamente en busca del puntero, a la tercera ubicación el 11 en la de la carga, viene atropellando por el centro de la pista el 6. Descuentan los competidores los últimos 150 metros para disco, arreglado el ártico, el 3 enseña el camino con ventaja sobre el número 7, más abierto viene atropellando el 6, poco metros para disco, lucha en los tramos finales, cabeza a cabeza, se aguanta el del Cota se ve, con Cristian Velázquez, el 3. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!